Todos tenemos una misión. Venimos a trabajar y la cumplimos. Es una gran compañía, con gran modelo de negocios, con grandes personas. Es algo casi nunca visto. Una compañía, una visión, una meta. Insuperables. Uline lo hace bien. Invencibles. Me llena de admiración. Siempre intentamos hacerlo mejor. Es imposible que otra compañía pueda igualar lo que hace Uline. Creo que el universo es nuestra base de clientes. No importa si nos compran 200 mil o 50 dólares en productos. Ellos recibirán el mismo trato y experiencia, siempre. En Uline nos encanta saber qué piensan los clientes de la compañía. Ya sean comentarios buenos, malos, nos gusta recibirlos. Es asombroso ver cuántos clientes se esfuerzan por recordar el nombre de alguien y asegurarse de que esa persona sea reconocida por su excelente trabajo. Vendemos cajas y cinta adhesiva. Hay muchas compañías que hacen lo mismo. La diferencia está en cómo lo hacemos. Los clientes nos adoran. Ciertos clientes vienen dos veces al día. Es una gran compañía. La orden está lista antes de que llegue el cliente. Como ven, nadie aguanta quieto. Todos están trabajando. Todo lo que quieren es que entres y salgas de manera agradable. Todos son tan amables, siempre sonriendo. Todo está listo cada vez que vengo. Es agradable ver a una compañía que funciona tan bien como ellos. Siempre me atienden bien. Me gusta. Manejan todo. Es muy conveniente. Estoy muy feliz. Muchas compañías prometen el mundo y no cumplen. Nosotros hacemos lo contrario. Damos más de lo que prometemos. Creo que atendemos el 95% de las llamadas en menos de un segundo. Atendemos más rápido que el 911. Cierto. Atendemos más rápido que el 911. Y uno habla con una persona. ¿Te atiende una persona? No tienes que marcar cinco números diferentes. Quien atiende sabe de qué habla y es capaz de ayudar al cliente. Ya sea por facturación, por productos o para hacer una orden, este representante podrá ayudarme. Como promedio de la compañía, el 99.93% de las órdenes se envían correctamente. Siempre entregamos los productos al día siguiente, en casi todo el país. Si un cliente ordena antes de las seis, el producto se envía ese mismo día. Son estas las cosas que se combinan, se juntan y se convierten en una herramienta muy poderosa. Piensa en el futuro aquí todo el tiempo. El futuro tiene que ser muy prometedor, tiene que serlo. La compañía seguirá siendo lo que hace mejor, enviar órdenes y vender cajas. Más personas, espacios, estantes y productos. Cada año me asombra el crecimiento. No le veo fin a esto. Aún no terminamos. No hay límites. Es emocionante. Las posibilidades son infinitas. Creo que se convertirán en una marca familiar. Pongámoslo así y no creo que estemos listos para jubilarnos, ¿o sí? No.